Que me encierre con mi guitarra y una botella de bucanas Voy a seguir la parranda que esto no va a terminar Voy a irme a echar de su madre La guitarra está, cantarles la bucanas a invitarles un bajón De lo que piste en los bares A todos y todos mis amigos que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes pa' que siga el pachangón Y que siga este de madre Cuando escuchen un corrido quiero ser que en un suspiro y un bajón Sigan aventando jales Porque mi vida en las parrandas fue el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el criador voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Y un solo pa' toda la gente inquieta del norte de California Yo soy un gallo jugador Lo que gano trabajando yo Lo que gano trabajando yo Me lo gasto pisteando ya Nadie le causo mal En mi vida muy alegre Las mujeres son mi vida en las parrandas Apenas mi alegría y el corazón Es pa' cantarle a la gente Porque mi vida en las parrandas Porque mi vida en las parrandas fue el sueño que viví yo aquí en la tierra Cuando esté con el criador voy a decirle al gran señor Mil gracias por tan buenas borracheras ¡Epa! 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 ¡Epa!